Dice, no solo ideas manejadas entre dos cerebros, ni el proyecto junto de un blanco con un negro, esto parte de la base con la que hoy me integro, mensaje positivo que de mi criterio narro, dándole a entender deben cuidar sus acciones, de eso se basan nuestros puntos y razones, que a pesar de ser opuestas a todas estas condiciones, esto emana desde nuestros corazones, corazones que laten por un gran enfoque, enfoque que arruga rostros y derrumba bloques, bloques adheridos con un mal cemento, malas intenciones pa' que fallen los intentos, pero no, de verdad lo siento, aprendimos a conducirnos por el pavimento, y gracias a ello pensamos muy distinto, aquel de ayer que actuaba solo por instinto, pero hoy busco evolución, base y mejora, mientras mi proyecto sigue esperando la hora, dejando fluir todo lo que puedo ahora, mientras lo mejor sigue aquí en mi cantimplora, como un soldado preparado para la guerra, él dice en la mira apuntando el objetivo, lápiz y papel que a la batalla se aferran, espero siga así manteniéndome vivo, los problemas hacen que mi mente se encienda, la sociedad marca la pauta y anoto en mi agenda, andaré trabajando pa' quitarles esa venda, de pensar que si no es tripeo, entonces es una mierda, mire mijo, eh, llévela con calma, que el verdadero mundo no es telemarquí propaganda, que vivir va más allá de lucas tetas y unas nalgas, es cumplir el objetivo que te pide tu alma. Un relato acaba de dar inicio, unido por la innata pasión hacia este oficio, más que una historia esto es un beneficio, y prepara la apertura de un buen tema a mi sano juicio, empiezo por comentarte que así hagan de todo, todo no definirá lo que es el arte, y esto por tergiversar dos conceptos que hacen volver muy terso todo lo que quiero expresarte, me da por escribir mientras escucho la nota de un beat que para ser sincero me ha inspirado mucho, la definición de homogéneosito, veo el final de mis dedos y el comienzo del grafito, algo sencillo y saturado como un buen tribal, se hace uso del conocimiento mental y verbal, conciencia sensorial que no perturba, y esto de nacimiento aprendí a conectar con la zurda, objetivo sigue siendo ser constante, a pesar de retos la intención es seguir adelante, se evidencia que podemos darle el color, el mundo gris armado como tetris, escucha mejor aporta, para las generaciones me la corta, su falta de inspiraciones recorta, el presupuesto que tu ego engorda, y soporta la crítica cuando haces lo que importa, abordamos varios puntos en esta especie de ensayo, perdí la cuenta de las veces que dije aquí no me callo, basado en protestas, vueltas, propuestas, siendo consciente que cada grano de arena cuenta menor, el tiempo sigue pasando, con el rimas van llegando, en nuevas cosas pensando, un yunta de otra etnia que algo de arte está estudiando, aquí está colaborando, juntos vamos creando, saberes del sur que usaremos como armadura, ni nuclear ni atómica, nuestra bomba es de escritura, darle un poco de luz a aquellos que habitan a oscuras, sin que no pierdan la esperanza, aunque la vida sea cruel y ruda, hermano escucha que las clases es mucha, no solo un pañal y harina, es por lo que la gente lucha, despierta y mantente atento, te invito a este movimiento, polariza el pensamiento, en unir a un pueblo opuesto, en unir a un pueblo opuesto, en unir a un pueblo opuesto, bloques adheridos, con un mal cemento, y 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